Lo hicieron, al fin pasó Creo que ya sabemos lo que pasó hace unos días en el Smash Direct Que aunque ya pasó algo de tiempo, creo que es aún relevante hablarlo hoy Para no hacerlo más largo, Steve fue seleccionado para el segundo luchador descargable del Fighter Pass Y la recepción es la más dividida que he visto entre los luchadores en mucho tiempo La gente lo odió y mucha gente lo amó Y es un especial no sobre todos los días Que uno piensa que Steve, siendo protagonista de uno de los juegos más descargados del mundo Tendría una mejor recepción en la audiencia mundial Y la pregunta realmente es ¿Por qué está tan dividida la comunidad de Smash? ¿Y realmente Steve merecía entrar? Recuerda que esta es mi opinión del tema Sé perfectamente que hay gente que lo dio Y de plano les digo que este video no les gustará Pero si te gustó Steve, o tienes la suficientemente abierta como para quedarte a ver este video Por favor, considera suscribirte y activar las notificaciones Te lo agradecería muchísimo Bueno, aquí debería ir una introducción presentando al juego sus mecánicas Pero creo que eso sería una pérdida de tiempo Ya que a estas alturas te guste Minecraft o no Creo que sabrás perfectamente de qué se trata Así que me quiero centrar en las razones por las cuales, en mi opinión Steve fue una movida muy inteligente de parte de Nintendo E igual porque a mucha gente no le gustó esto para nada En primer lugar, quiero resaltar que esto es lo que Smash Ultimate necesitaba Desde hace un largo tiempo Ya que si se dieron cuenta Estos últimos meses en cuestión de releveraciones de personajes Fueron decepcionantes para muchos Y las personas poco a poco abandonaban el juego Y esto es lo que pudimos ver con Violet y Min Min Que aunque no fueron malos personajes en sí Fueron malos para Smash y la reputación que tenían los Fighter Pass Y no ayudó tampoco la condición en la que está el planeta hoy en día Retrasando los reveal de los personajes Y cambiando el mundo como lo conocíamos Pero volviendo al tema Las expectativas de reveal eran bajas Siendo tópico que un nuevo Pokémon se le ha revelado Lo cual no emocionó a casi nadie Y yo mismo temía esto Ya que si lo hacían El Fighter Pass para muchos quedaría arruinado Pero obviamente esto no fue así Y tuvimos a Steve El cual encendió la llama de la emoción de los fanáticos Haciendo incluso que después de reveal Twitter se cayera de forma sorpresiva Suceso que el mismo Sakurai documentó Así que por más que odies a este personaje Se debe aceptar que gracias a él El juego recuperó su popularidad Y dejando las expectativas del Fighter Pass muy arriba Y después de lo que acabamos de ver Es realmente sorprendente como Microsoft Ha dado luz verde a esto Ya que muchos esperábamos que el representante de la empresa Fue a hacerlo banjo Lo cual resultó ser un completo horror Y me gusta la dirección en la que está yendo Microsoft Para unir a los videojuegos Y por lo menos para que trabajen juntas En vez de jugar separadas Tomar un tópico muy controversial Y es que si realmente Steve merecía entrar Para Smash Probablemente muchos dirán que sí U otros que no Pero a mi punto de vista Incluso ya se habían tardado Y es algo que si te pones a analizarlo Da mucho que pensar Muchos haters piensan que solo pusieron Steve Porque es de Minecraft Y porque fue un juego del momento De moda de hace muchos años Y que fue olvidado por todo Simplemente porque pasó de moda ¿Pero realmente Minecraft pasó de moda? Y la respuesta es difícil de decir Considerando que es lo que definas como moda Y probablemente cada uno tenga su opinión al respecto Pero algo que se puede decir de Minecraft Es que nunca se fue realmente Todavía era popular Y aunque no lo crean Mientras pasaban los años Su legado Soba aumentaba y aumentaba más Primero logró ser de los videojuegos más vendidos En toda la comunidad E igual ha sido una comunidad súper enorme Y su mérito más grande Y que solo Minecraft pudo hacer Es unir a las plataformas de los videojuegos Como la PC Switch Xbox Y los celulares Para poder jugar entre plataformas Lo cual llamamos Crossplay Y recuerden que también presionó a Sony Para mostrarse más abierta con la competencia Cosa que creo que ningún juego vuelve a lograr O si lo llegan a lograr En muchísimo tiempo También un momento que veo en contra de Minecraft Entrar a Smash Es que Mojang nunca colaboró con Nintendo Y eso no podría ser más falso Ya que sacaron la edición de Mario en la consola Siendo uno de los juegos más descargados En la Nintendo eShop Porque en el momento de que Minecraft Salga en uno de tus consolas Es venta segura Y si lo analizamos Ahora Mojang está ayudando a Nintendo Para que la gente pueda tener El personaje que tanto quería en Smash Y así darle popularidad al juego Que ya estaba muriendo Otra razón del odio Que está recibiendo Steve en la comunidad Es que no pega con el estilo de Smash Y que no debería ser puesto Por ser de bloques Y con esto mi argumento es el siguiente ¿Acaso ver a Mr. Game & Watch Contra Mac Gallandor pega? ¿Acaso pelear con Zelda Contra Duck Hunt ¿Pega? Por supuesto que no Esa es la misma esencia de Smash Ninguno pega Y creo que Steve representa esto perfectamente Y es el mejor personaje Que pudieron elegir en cuestión de diseño Ya que como no pega Resalta entre los demás peleadores Haciendo lo único Con tan solo verlo Incluso Si estuviera equivocado Y crees que Steve se ve horrible Aún tiene su moveset Y la variedad de opciones A la hora de jugar con él Sakurai lo hizo de la mejor forma Para que al menos los fanáticos Puedan estar felices Y hablando del diseño de Steve Otra vez ¿Realmente creen que cambiar de modelo A este otro Hubiera sido una mejor opción? Otro modelo hubiera hecho más mal que bien Y hablando de Sakurai Realmente se ha convertido Para mí uno de los mejores desarrolladores O directores de todos los tiempos Y se nota el esfuerzo Y el trabajo que está haciendo Para que la gente pueda ser feliz Y algo que podemos aprender de esto Es que Por más que la gente se enoje Por un personaje Habrá gente feliz allá afuera Y al fin y al cabo Ese es el objetivo de Sakurai Y creo que merece muchísimo más respeto por eso Ya que nos da felicidad Con su trabajo duro Y hoy en día No ves a cualquiera haciendo eso Homero ¿Puede consolarte el hecho De que algo que tú creaste Está haciendo feliz a mucha gente? ¡Ay claro! ¡Y estoy haciendo feliz a la gente! ¡Soy el lado mágico de la felicidad! ¡Vengo del país fantástico de la felicidad! Ah por cierto Estaba siendo sarcástico Ya lo sabía Pero bueno No importa lo que escuches O lo que te diga la gente Tú debes defender tu opinión Y mi opinión Es que esto es lo mejor Que pudo haber pasado Cuéntame ¿Qué te pareció el reveal? ¿Y qué personaje quisieras ver? Y no te preocupes No se juzgará Y recuerda que si no fue hoy Tal vez no sea mañana O en un mes Pero será pronto Pronto anunciar al personaje Que tú quieres A menos por supuesto Que sea Gino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!